Empieza la carrera. 200 millones de espermatozoides, animados por el cóctel de estimulantes con que los baña la próstata, empiezan su viaje hacia las alturas. Recorren 2000 veces su longitud, que es como si nosotros nadáramos 3 kilómetros. Pero están diseñados para ello. No son más que un sistema de propulsión y una diminuta bolsa de genes. Cada una con un contenido distinto, por lo que en estas pocas horas, inconcebiblemente importantes, el resultado de la carrera decide la identidad de cada uno de nosotros. Y es una carrera de obstáculos. El primero, atravesar el estrecho cuello uterino. La mayoría caen, pero entonces aparece una ayuda inesperada. La vagina y el útero se contraen y ayudan a los espermatozoides a superar este primer escollo. Si encuentran que el útero está tapizado con un tejido glandular rojizo, es un buen augurio. Está preparado para acoger al embrión si se produce la fecundación. Los supervivientes siguen escalando y alcanzan las trompas de falopio. ¿En cuál de ellas estará el óvulo? Los afortunados que escogen el camino correcto encuentran al fin el objetivo. Y no es un objetivo fácil. El óvulo está protegido por varias barreras. La más complicada es la zona pelúcida y hay que atravesarla. El espermatozoide se adhiere a ella. Sus movimientos se vuelven más frenéticos y secos y libera un cóctel de sustancias corrosivas. Gracias a ello, consigue excavar un pequeño túnel y acceder por fin al óvulo. Entonces este se convierte en el agente activo. Lo primero es evitar la entrada de otro espermatozoide.